... Sí, bueno, gracias a Dios, a pesar de la cantidad y la gran cantidad de lluvia caída, no tuvimos problemas con anegamiento en viviendas. Tanto la obra de la presa como la del túnel de calle Moreno, trabajaron perfectamente bien. Sí tuvimos un acumulado en total de 151 milímetros, eso para tener en cuenta, por eso justamente hago referencia al tema tanto del túnel como de la presa. Lo que sí tuvimos inconvenientes fue sobre Ruta 9 y algo de agua en el acceso, que estuvimos trabajando desde la mañana del día domingo hasta anoche a las 21 horas, que ya personal de bomberos estuvo colaborando y posteriormente me quedé recorriendo un poco la zona sur, mayormente la zona del arroyo para ir controlando y también el acceso. Por momentos observábamos también sobre Ruta 9, pero se mantenía solamente cruzando agua en la Ruta 9 y 91 y también llegando a las 178 en el bajo, también cruzaba mucha agua durante toda la noche y algo de agua en el acceso de Cañada. ¿No tuvieron en absoluto que asistir a ninguna persona, ninguna familia en vivienda, algo que se haya negado aunque sea provisoriamente? O sea, netamente no hubo anegamiento. No hubo anegamiento, solamente se llevó por prevención y a solicitud del propietario de una casa, en Echeverría y Yrigoyen, bolsas de arena, pero las cuales no tuvieron que ser necesario utilizar, simplemente a modo de prevención porque había bastante cantidad de agua que venía desde la zona del norte y tenía miedo que pudiese llegar en algún momento, si seguía lloviendo, a negarse. De todas formas, siguió lloviendo durante toda la noche, por momentos la lluvia era copiosa, no tuvimos ningún inconveniente. ¿Pero trabajaron toda la noche? Sí, yo estuve toda la noche recorriendo Cañada, en algunos sectores, por eso te decía, Ruta 9, el acceso y el arroyo. Tuvimos varios llamados al cuartel preguntando por el tema del arroyo, pero bueno, justamente por eso estuvimos recorriendo. Tres y media de la mañana fue el pico máximo, que superó muy poco la mitad y después comenzó nuevamente a bajar. Muy bien.